A ver, sigamos con la misma información, porque así votaron. No sé si se alcance a ver, pero yo les voy a leer. De pronto producción tendrá que hacerlo más grandecito para saber cómo votaron, ¿no? Bueno, ahí más o menos vemos la gráfica, se ve muy bien, ¿ok? Todos los colores verdes son los que votaron, ciento, no alcanzo a ver, pero más de cien, ¿no? Los votos. Y aquí tenemos, más o menos para ir revisando. Acuña, Yoao, todos por el voto afirmativo, ¿no? José, Pamela Aguirre, Vanessa, Álava, Ronnie, Aliaga, Humberto, Ferdinand. Bueno, básicamente todos los de UNES, para que no sea tan cansón el noticiero. Castillo, Jessica, póngame el resto, el resto de los que, de los cómo votaron, ¿ok? Solamente para revisar, pero ya ustedes saben, ¿no? Ahí vemos otros nombres, Joche Chimbo, Combs, Córdoba, Corral, Pierina Correa, Roberto Cuero, Esther Cuesta, Mariano, Enrique Isabel, Sofía Espín. Bueno, están todos los de UNES, básicamente. Ah, ve, Guadalupe Llori también, Juan Lloret, León, Lenín, Rafael Lucero, ve, el presidente de Pachacuti. Miren, de pronto, básicamente, como dice Llori, es la reconciliación. No quiero ser especulador, pero también es un espacio de opinión y es a la cuenta mi opinión, ¿verdad? Que no significa la verdad, pero casualmente la señora Llori no tuvo los votos para la creación de la comisión. Entonces, la comisión evaluadora buscaba, mis queridos amigos, precisamente levantar todos estos procesos mal habidos o malintencionados o autorretrasados de la señora Llori. Entonces, vean ustedes, Llori obtiene su tranquilidad aparente y luego todos obtienen los votos para las amnistías. Hay que decir las cosas con mucha claridad. Existieron informes que buscaron entorpecer la amnistía. O sea, quién sabe, quién sabe, por eso digo, esto es pura y neta opinión de mi parte y especulación, no lo tomen a criterio, no lo tomen a verdad, pero quién sabe y de pronto, como todo es política y todo es chanchullo, jugueteo y muñequeo, de pronto una cosa responda a la otra. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de los días, alguien al final siempre se resiente, alguien al final vomita cualquier cosita. Y de pronto, ah, si no te acuerdas que nosotros te dijimos y que, porque votes la amnistía, porque nos dijiste que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que no querías avalar la amnistía, Hipócrates, ah, que sí, que no le demos chance a la evaluación y ahí sí, votas a favor. Si no te conociera esos anacos. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, la bancada de UNES, ya saben, Pachacuti, hasta la madrugada, algunos de la Izquierda Democrática, Creo y PSC, ya vamos a esa nota. Déjenme ver si termino con esto y vamos a la nota contraria, ¿no? A la posición del presidente Lazo, que está totalmente horrorizado de la votación. Algunos han expresado su criterio de estar en contra de lo que ha hecho la Asamblea. O sea, yo le voy a decir con mucha sinceridad, mis queridos amigos, creo que comparto el criterio de que esto sirve como una sanación, ojalá que así sea, que esto no sea chantaje, ¿ok? Cuidado, cuidado y que esto no sea como decir a Leonidas o a las fuerzas populares, decir, vea Leonidas, nosotros le estamos haciendo esto, haga el favor de no molestar. Ojo, sabe que ese criterio no sirve, porque a criterio de Lazo y de los que están a favor del gobierno, ellos no querían que le den la amnistía a nadie. Yo considero que había un grupo, entre ellos muchos dirigentes políticos, cuya situación fue exclusivamente persecución, ¿ok? Persecución. Muy bien, a ver, creo que tengo el video en el momento en que la señora Pavón recibe la noticia, ¿no? Creo que dentro de las autoridades es, igual que Virgilio, pero ella como prefecta de Pichincha, la protagonista. ¡Gracias!